Cuando me veo en los vídeos con coleta me veo un poco rara porque es como para el que parece que no tengo pelo por ningún lado porque estoy así mirando para adelante y no se me ve la coleta, pero pelo tengo, está ahí, no se ve. Muy buenas, bienvenidos en vídeo más al canal. Hoy os voy a contar cuáles son mis favoritos para el otoño. Antes de nada os decía que el otoño al tiempo no había llegado, pues ha llegado de golpe. Así al hacer, yo mira, es que ahora mismo tengo las manos, yo solo estoy aquí con los focos y todo y estoy con un jersey, pero tengo las manos y mi casa es calentita. Tengo las manos y los pies congelados. Ha llegado el otoño oficialmente. Hace más fresco, ya me estoy planteando poner la calefacción y todo. Y bueno, pues os voy a coger así como mis productos favoritos para afrontar el otoño, cosas que estoy usando mucho, que estoy probando y me están gustando. Dentro de lo que a mí me gusta usar en estas fechas que ya empieza a venir un poquito más el frío, la piel, el pelo, todo se resiente, pues tengo ya mi kit de supervivencia otoñal preparado y os lo voy a enseñar. Vale, voy a empezar con esta cosa tan mona. Uy, que se me caen. Son estas dos cremas de Mercadona, de Deli Plus, que obviamente las ves así en la latita cuando vas a hacer la compra. O sea, tú vas a comprar pan, leche y tus cosas básicas a Mercadona, que ya os he dicho que yo me compra, la hago en Mercadona, y de repente ves esta cosa tan mona. Y llama la atención, el precio es super baratito, como siempre, todo lo que se me ha guiado, son 2,50 euros. Y el olor es... me encanta como huele. Además son super ligeras, tienen una texturita así, bastante, bastante ligera. Sirven tanto para lo que es la piel del rostro, las manos, el cuerpo, que queráis, que bueno, las manos forman parte del cuerpo, y el rostro también, pero vamos, que es como una crema multiusos. Yo, para el cuerpo, soy muy vaga. Ya os lo he dicho muchas veces, que yo lo que es el cuerpo a mí se me olvida. Pero sí que es verdad que las manos, me gusta, sobre todo la que viene el fresquillo, me gusta mucho tenerlas hidratadas. Pero no me gustan las cremas estas, que se te queda luego la mano ahí... ringosa. Y esta me ha gustado mucho porque es muy ligera y se absorbe super rápido. Se queda la mano hidratadita, pero no se queda ahí esa sensación de crema. O sea, que puedes seguir usando el ordenador y todo, que no tienes esa sensación grasa. No pesan mucho, o sea, son ligeritas también para llevar, que las puedes llevar una en el bolso. Si estás fuera de casa, se te queda así la mano... no, 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 porque con el frío a mí... Se me ponen las manos muy feas, de verdad. Y con esto como que parece que recuperan un poquillo más de vidilla y dejo de tener mano de zombie y tengo mano de persona. Una la voy a llevar en el bolso y la otra las pongo siempre donde tengo así, donde trabajo y demás. Y me voy poniendo mi cremita. Huele de verdad. Pero es que además cuando se termine, las gatitas son super monas para guardar. Por ejemplo, en el sitio de oficina, los clips, las tarjetas SD, los USB y cositas así. Y en el bolso, o en el neceser, o en el baño, pues los coleteros, tal, o joyitas, o lo que sea. Pero es que son... esta es que es super... no está super de moda las hojitas estas tropicales. No me digáis que no es una monada. O sea, las he visto ya todo el mundo. Somos todas así, poco originales, pero es que son muy monas. Las ves ahí y te llaman. Te llaman. Vamos a pasar a otra cosa que también huele muy bien. Es mi... mi perfume por excelencia en otoño-invierno, sobre todo, no es más en otoño. Es de Zara, ¿vale? Es de un perfumito de Zara. Yo creo que lo tienen siempre. Y este es el oriental, ¿vale? Huele... es... a mí no me gustan mucho los perfumes o las aguas de colonia amaderadas, ¿vale? Además yo tengo como un poco de alergia a ciertos perfumes y a ciertas cosas así muy fuertes. Me da dolor de cabeza, se me irritan las cosas nasales y tal. Pero esta, por ejemplo, es una de las cosas que puedo usar. No me da esos así y tal. Pero... no me da esas cosas así malas. Pero sí que es verdad que es un poquito más fuerte de los que yo suelo usar. Pero aún así, aunque es un pelín más fuerte para mí, es muy suave. Huele tan bien. Además, me gusta porque no es un olor típico. Es que es... yo soy lo peor identificando olores, os lo digo. Pero este me huele como un poquito más... eso, más oriental, más amaderado, más a incienso. Pero aún así es dulce, que a mí es lo que me gusta mucho en los perfumes o en las colonias. Que sean dulces, fresquitas, afrutadas y así con ese toquecillo. Porque si no, lo demás como que me molestan un poco y no me gustan. Por un lado, pero por otro lado encima me dan dolor de cabeza y esas cosas. Es que esto es... huele tan bien y es como muy... Es el típico aroma que dices, me recuerda al otoño, al invierno, a mantita, a estar a gustito, a confi, a esas cosas. Esas cosas. Siguiente. Piel se resiente. Ya lo hemos dicho, la piel se resiente sí o sí. Aparte de mi rutina normal, algo que estoy usando mucho, mucho, mucho cada vez que me maquillo. Es el Hidratouch Primer Oil de NYX, que es un primer para la piel en aceite. Y ese te deja una piel, da un aspecto de piel jugosa. A mí es que me gusta así, vale. O sea, a ver, esto no es brillo, esto es jugosidad. La verdad es que es verdad que estas luces últimamente, ya os lo he dicho en algún vídeo, no lo sé. Estas luces últimamente están así como muy fuertes. Tengo que ver cómo configurarlo porque no me está gustando. Pero, en persona la piel está muy bonita, sin tener así un brillo raro. Está jugosita, está preciosa de verdad. Y esto deja la piel súper bonita. A mí no me gusta la piel súper mate, me gusta una piel jugosa. Y esto con cualquier base, pues yo no antes de cualquier base, queda la piel preciosa. De verdad que es que es una pasada. Las zonas deshidratadas se me quedan súper secas. Y la nariz, pues cuando yo que estoy muy de resfriarme, de secarte los moquetes y tal, se te pone un poco ahí fea. Entonces, esto de verdad que recupera la piel, la deja preciosa. Más cosas. Mira, os voy a enseñar una cosa de pelo, que ha sido un descubrimiento. Esto es de Ayer, ¿vale? Es la mascarilla Argan Oil de la marca Insta Natural. Sabéis que estoy usando mucho esta marca últimamente. Me está gustando mucho y descubrí que tenían esta mascarilla. Dentro de lo que es todo el cuidado facial y corporal, tenían esta mascarilla para el pelo de aceite de Argan. No le daba yo, porque las que he probado así, este tipo de marcas como más bio, naturales, etcétera, no me han convencido nada. Pero la textura... Mirad, mirad. Mirad qué textura. Ahí se ha ido para abajo, porque ya está más pastadita. Pero mirad qué textura. No sé si lo veis. Que es como muy, muy, muy densa, muy untuosa. Me recuerda a la de Oliva Mítica de Garnier. Que a mí una de las cosas que más me gusta es la textura. Que no es tan líquida, sino que la veo como contundente. A lo mejor es cosa psicológica, pero yo lo veo esto contundente y digo, uff, esto me va a hidratar el pelo. Y me deja el pelo de verdad, me lo hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sé que es verdad que últimamente el pelo lo estoy cuidando más, lo saneo, lo tengo... Estoy manteniendo mi color, no me estoy haciendo decoloraciones, ni cosas así raras. Estoy manteniendo el pelo en una línea bastante sana. Pero mi pelo es seco, o sea, mi pelo es paja, mi pelo es jabalí. Entonces yo necesito hidratación, chute, hidratación máxima. Y esto me la está dando y me gusta muchísimo, muchísimo. Una cosilla de maquillaje. NYX ha sacado las nuevas paletas de In Your Elements, que son como elementos de la naturaleza. Yo obviamente cuando vi, yo vi dos que dije, esas son mías. No tengo la de los metales, que la tengo que conseguir, la tengo que comprar. Pero esta me la dieron en la fiesta de Halloween y es... O sea, yo estaba claro que la de metales y esta iban a ser como para mí, o sea, hechas para mí. Porque estos colores son muy yo, muy rojos, oscuritos, cálidos. Incluso alguno... Este que es más frío tiene ahí como un... No sé, me encantan, me encantan, me encantan. Como siempre, pigmentan súper bien, se trabajan muy bien. A mí es que las sombras de NYX, en mayoría, casi todas en paleta, porque yo soy más de paletas. Soy un poco paleta yo. Me gustan mucho. Y esta es, que es... No me digáis que no es súper otoñal. Es que son los colores del otoño, pero son colores del fuego, de las hojas cuando caen, el marrón, el rojizo, el... Ay, por favor, qué cosa más bonita. Naranjita. Es que son preciosos dorados, amarillo. Os tengo que hacer un look con esta paleta porque es preciosa. Mira las uñas. He de deciros que en uñas, sigo teniendo las uñas súper bien. Después de todo lo que os conté que hacía en mi rutina de uñas, que os lo dejo por aquí. Sigo usando el mismo tratamiento. De hecho, se lo he regalado a mi suegra, que decía, tengo las uñas fatal de toda la vida. Pues se lo regalé. Le regalé un botecito que tenía extra y lo ha gastado. Y me dice, necesito comprarme otro porque tengo las uñas como nunca, ¿va que veis? Que yo lo que recomiendo funciona. Algunos me dijisteis que era un poco caro para lo que es, pero cunde mucho y realmente, de verdad, que es que se te quedan las uñas de bien. Pero bueno, para que me duren más los esmaltes, y es verdad, lo tengo totalmente comprobado, mi amiga Alba, Alba Nieto Makeup, que además va a volver a YouTube dentro de poco. Demos un aplauso. Porque me alegra mucho que vuelva a YouTube, que hace mucho que no sube vídeos a YouTube. Me dijo, me recomendó este kit, así, este set, para que te duren más los esmaltes. Y es verdad que a lo mejor, se me va un poquito, mirad, se me va un poquito ahí lo que es la primera línea. Lo que es la primera línea, como que se me quita un pelín. Y eso es lo máximo que se me llega a quitar. Ya no se me descascarilla, ¿no? Me duran muchísimo, me llegan a durar hasta una semana, que para mí eso era impensable. Y es la prebase, o sea, la base coat y la top coat de Opi, que se llaman Infinite Shine. Da igual el esmalte que pongas, pero está siendo un kit súper, vamos... Yo ya no llevo las uñas sin pintar, y las uñas sin pintar es porque estoy... Porque ese día no me apeteció pintar, pero así. Y mi tono, por excelencia, desde hace ya dos años, para el otoño y el invierno, es este. O sea, todos los que sean burdeos me encantan. De hecho, es el que llevo ahora puesto, me encantan. Pero este de Essie, que se llama Angora Cardi, os lo dije el año pasado en una foto en Instagram, que era mi tono favorito, y sigue siendo mi tono favorito. O sea, yo lo puedo seguir usando todo el año, pero es verdad que ahora, en otoño, lo empiezo a usar muchísimo más. Y es prácticamente mi esmalte de cabecera, que uso prácticamente siempre. O sea, si me veis las uñas, casi siempre va a ser en este color a partir de ahora. Porque es mi tono favoritísimo. Yo voy usándolo ya dos años y me encanta. Una de más de maquillaje, también de NYX. NYX, querido, cuánto te quiero. Es que es verdad. Me lo habéis visto ya, por activa y por pasiva. Cada vez que me lo pongo me preguntáis, cada vez que me lo habéis visto me preguntáis. Si no, se me olvida decirlo, eslo en alguna foto me lo preguntáis, porque es que es precioso. Es el Liquid Swede Metallic Mate en el tono Biker Vape. Es burdeos, es que es un tono muy otoñal. Aparte de que sea un tono otoñal per se, es que es... Es un acabado metalizado mate. Tengo un par más que me gustan, pero este sin lugar a dudas es mi favorito. Yo creo que es prácticamente el favorito de la mayoría de nosotras que hemos probado estos, pero es que es tan bonito. Y bien, ya sé que sí, lo último. No sé si de otoño o de qué, pero es que yo, esto para mí es el descubrimiento del año. Este en concreto es de estas muselinas, toallas, como queréis llamarlo, que quitan todo lo que es el maquillaje. Es 100% poliéster, esta en concreto es de Burlesque, Burlesque Makeup Towel. Por un lado tiene como los pelitos, a ver, que este no lo he lavado para que veáis que quita todo. O sea, esto es máscara de pestañas waterproof. La quita toda, o sea, toda. Solo humedeciéndolo con agua, ya está. Ni aceites, ni bálsamos, ni desmaquillantes, ni bifásicos, ni agromicelar, nada. Humedeciéndola con agua y ya está. Lo tita todo, la purpurina, o sea, todo. Es increíble. Mirad, por este lado, o sea, no lo he limpiado del todo, ¿vale? O sea, yo la limpio después de cada uso con un jaboncito natural, la limpio bien, la dejo secando en el mismo radiador o donde la toalla y ya está. Mirad, este lado tiene como pelito un poquito más largo y por este otro lado es un pelito más corto. La sensación en la piel es, el pelito largo es como más suave para retirar como la mayor parte y el pelito más corto como que te da esa acción un poco de que exfolia un poquito y te termina de limpiar más profundamente la piel. De verdad que es que me encanta. Al ajuagarla con agua sale la mayor parte, pero yo siempre le pongo un poquito lo más potente que es como por ejemplo un labial o la máscara waterproof o eyeliner o así. Necesitas un poquito de jabón, yo uso jabón natural y lo que hago es, lo que hacían las abuelas cuando lavaban la ropa a mano, pues así. Así, frotar así, con la misma toalla y sale todo. Mirad, de hecho es de frotar una con otra como que se quita un poco más, ¿lo veis? Se desmaquilla ella misma. Un descubrimiento, no hay demás marcas, pero bueno, yo he estado desde Burlesque, que a mí Burlesque sabéis que me encanta, tengo un montón de brochas prácticamente, el 90% de mis brochas, no, el 90% a lo mejor no, venga, el 80% de mis brochas son de Burlesque, que el resto son de Zoeva y algunas más de otras marcas, pero mayoritariamente Burlesque. Y ya está, estos son mis super favoritos para el otoño, mi kit de supervivencia otoñal, es todo esto. Como os digo, últimamente podéis dejarme en los comentarios qué vídeos queréis que haga los próximos y aquellas ideas que me parezcan originales, diferentes o que me llame la atención de alguna manera o lo que sea, los haré y os mencionaré y os daré las gracias en el vídeo cuando lo haga con vuestra super mega idea. Espero que os haya gustado mucho, 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 mucho el vídeo, nos vemos en el próximo y mientras tanto os dejo con un super besazo. Mirad que ya se ha secado el labial, esto está simplemente humedecido con agua, vale, esto es de larguísima duración. Se lo ha llevado todo, se lo ha llevado todo, limpito. Es que es maravilloso esto, yo no he dado un duro por esto, de verdad, que yo decía, pero ¿cómo? Solo con agua, ¿cómo? Pues yo no sé cómo serán estas fibras o estas cosas que te lo quita todo, no tengo ni idea.